Buenas tardes, ¿cómo le va? Antes de comenzar, voy a agradecer al Laboratorio Mayors por haberme invitado en esta oportunidad y a usted, por la gentileza de sentarse aquí a repasar, diríamos, dado que son temas por todos conocidos. Todos lo estudiamos en la facultad, todos lo vemos en los libros, en folletos, vemos los dibujos, de los antirostomas, de los ciclos, o sea que es un tema, digamos, si se quiere, trillado. Así que hoy nos vamos a dedicar a revisar un poco. ¿Por qué vamos a poner esto en el candelero? ¿Por qué nos vamos a ocupar de esto? Quizá es porque no está todo solucionado. Cuando un tema vale la pena hablarlo es porque sigue siendo un problema. Si no fuera un problema no lo traeríamos, ¿no es cierto?, en nuestra cabeza ni fuera de nuestro interés. Eso significa, en general, en la medicina, que los problemas son una forma de fracaso, ¿verdad?, de no poder resolver la situación de los enfermos. Si nosotros nos preguntamos por qué fracasamos, pensamos, o hago algo mal, hago algo mal, estoy haciendo algo mal, o fracaso porque el fracaso es lo natural y no se puede solucionar porque la cosa es así. Podemos decir que cuando uno fracasa en las enfermedades parasitarias puede ser, o bien porque valora mal al enfermo, o sea, cree que el paciente está levemente enfermo, lo desparasita y después resulta que ha muerto. O porque realizo tratamientos infructuosos y entonces el parásito me sigue acompañando, sigue acompañando al enfermo porque no tengo solución. O porque en realidad no sé lo que tiene. Entonces sigue enfermo de una parasitosis, diríamos, entre comillas, misteriosa. No alcanzo mi diagnóstico de certeza, por ende, mi tratamiento específico no es el correcto, y la solución continúa. Todas estas son formas de fracaso. La muerte, la recidiva o la falta de curación y la cronicidad de la enfermedad. Veamos un caso. Este es el perrito Bobby. El perrito Bobby viene, que tiene dos meses de edad, no tiene raza ninguna, pesa dos kilos, vive en la zona norte del Gran Buenos Aires y no ha sido desparasitado. Estaba bien hasta la noche anterior en que comenzó a tener diarreas con sangre, está muy decaído, no come y lo ven con la pancita avalonada, el abdomen hinchado. Entonces, fíjense cómo están las mucosas de Bobby, cómo está Bobby. Entonces, vamos a hacer ahora una pregunta. ¿Cómo ven ustedes estas mucosas? ¿Son normales, levemente pálidas, pálidas o muy pálidas? No. Gracias.